Muy buenas, ¿qué tal todo el mundo? Mirad lo que tengo a mis espaldas Es decir, ¿qué tiene este a sus espaldas? Ahí está Red Force One Reparado, recordaréis Supongo, los que veis mi canal, que Este morro no estaba así hace unos días Hace un mes, para ser exactos Arriba a la izquierda, creo que por aquí Debe de estar saliendo una tarjetita Para el que quiera volver a ver el vídeo O lo quiera ver por primera vez, si no lo había visto antes Sobre qué demonios le pasó A mi coche Pero el resumen rápido es Alguien se saltó un semáforo con un Mercedes clase S negro Y se llevó por delante mi paragolpes Entró por ahí y se lo llevó para el otro lado Quedó muy feo Muy estropeado y ahora está nuevo, reluciente Vamos a ver al detalle qué tal ha quedado Y luego ya Os enseño la factura, que esto va a ser interesante Paragolpes, nuevo Matrícula delantera, nueva Faro, derecho Este es el derecho del coche, nuevo Faro, izquierdo, nuevo Antinieblas, izquierdo, nuevo Antinieblas, derecho Este está igual El claxon, que está ahí detrás Detrás del paragolpes La bocina con doble tono, nueva Y luego toda una serie de anclajes Soportes, etcétera Todo nuevo Y ahora vais a decirme Pero por qué faros nuevos Si no tenían nada Y además es curioso porque No sé si vamos a conseguir verlo aquí Pero Con el uso, el tiempo Circulando por carreteras Pues veis que El plástico delantera Porque esto es plástico, claro Tiene como Picotazos, rasguños Lo veis, ¿no? Esto de aquí Esto no es polvo Son como picotazillos Y entonces Eso suele pasar En todos los coches Y en toda la superficie frontal Paragolpes, faros, etcétera Sin embargo Los faros están Relucientes Se nota que son nuevos Nuevecicos 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 Todo perfecto Incluido el antiniebla De aquí abajo Y bueno Pues lo que os decía Que por qué demonios Además de lo obvio Que veíamos Que era el paragolpes Que es plástico Han tenido que sustituir los faros Pues al parecer Están el anclaje Digamos La fijación Del paragolpes Y los faros A la estructura Se hace con una serie De pestañas Anclajes Piezas Que esas se habían partido Entonces Los faros seguían en su sitio Funcionaban perfectamente Pero como son una pieza Íntegra Entera Y no puede sustituir Solo la zona de anclajes Soportes y fijaciones Sin reemplazar el faro entero Pues ala Un faro nuevo Otro faro nuevo Otro faro nuevo Tres de cuatro Qué cosas, ¿eh? A mí me da igual Todo eso lo ha pagado El seguro del Mercedes Que para eso quedó Bien clarito Que era su culpa Así que aquí lo tenéis Red Force One Reparado Listo para el sorteo Porque sí, sí Claro que habrá sorteo Ahora os doy los detalles De momento Os enseño el coste De la reparación Vais a alucinar Bueno, pues Aquí está Factura de reparación Voy al grano Vamos al total De la reparación No sé si lo coge la cámara Ahí donde mi dedo Cuatro mil novecientos treinta y nueve euros No sé si lo ha grabado bien O se habrá enfocado Donde le diera la gana Pero el caso es que tenemos En una factura En cuatro folios Tres Tres folios Tenemos ¿Dónde estaba el despiece? Sí Piezas Mil novecientos uno Con setenta y uno Ingredientes Setecientos noventa y dos Ingredientes son La pintura Supongo los ingredientes Los ingredientes De la pintura La pintura tiene ingredientes Así que total Entre piezas E ingredientes Tenemos Dos mil seiscientos noventa y tres euros Eso En En piezas Ingredientes Luego tenemos Mano de obra Mil seiscientos noventa y cinco euros La mano de obra Para reparar Treslas Es carísima Y esta mano de obra Se descompone ¿Cómo iba esto? Tenemos tarifas A noventa y cinco euros La hora A ciento diez Y a ciento veinte En función de lo que se está haciendo Por ejemplo Pintar es a ciento diez Ingeniería Ciento diez No sé qué ingeniería Tienen que aplicar A una reparación De quitar piezas Y por ahí Pero bueno Y eso es lo que hay De tarifas Así que Como os decía Dos mil seiscientos noventa y tres euros De piezas Mil seiscientos noventa y cinco De mano de obra Y luego hay ¿Qué? Foniture en francés ¿Qué significa eso? ¿Como piezas? O en fin No sé Algo así Ochenta y cuatro euros más Y luego un plus de cuatrocientos seis Cuatrocientos sesenta y seis euros Que pone Tarifa o franquicia No la franquicia del seguro Es como un Yo qué sé Como por entrar el coche al taller Cuatro seis seis Independientemente de lo que vayamos a hacer Algo de eso Bueno En fin El detalle El parachoques Cuesta doscientos ochenta y tres euros Aquí estoy hablando sin IVA Meterle un veinte por ciento Si queréis saber El precio total en mano Doscientos ochenta y tres euros De parachoques A lo cual le tienes que sumar Otros veinticinco euros De la espuma esa Que tenía delante Lo enseñé en el vídeo anterior Que se había soltado Y tal Que se coloca entre la barra de metal El parachoques Bueno total Trescientos euros el parachoques Y luego aquí veo Varios chorradas Soportes Fijaciones Anclajes No sé qué Ah La pieza negra esta Que tiene el parachoques Debajo La especie de calandra O de De No sé cómo llamarlo Ahora os lo enseño Que es la Por donde entra el aire La toma de aeración Abajo Esos son cincuenta euros Es un plástico negro ¿Qué más tenemos? Faros Trescientos noventa y cinco euros Cada faro El derecho y el izquierdo Así que ahí tenéis Más de ochocientos euros Una vez metido el IVA De los dos faros Y luego tenemos también La antiniebla delantero izquierdo Que cuesta ciento noventa y un euros El claxon La bocina Son noventa y un euros Todo esto Los sigo darnos sin IVA Y luego el resto Que si productos de anticorrosión Que si tratamiento de desechos Que si no sé qué Ah Y me meten Reprogramación de los sistemas De ayuda a la conducción Trescientos cincuenta euros No sé por qué Hay que replamar Reprogramarlo Pero bueno Ahí está También tenía un sensor De ultrasonidos Que tuvieron que sustituir Reemplazar Ciento ocho euros El sensor de ultrasonidos Y ya está O sea Visto así A mí Yo qué sé Cuatrocientos euros por un parachoques No A ver No es barato Pero tampoco me parece descabellado Cuatrocientos euros por un faro LED Tampoco me parece descabellado Pero claro Vas sumando dos faros El antiniebla El parachoques No sé qué Tal La junta de la trócala El IVA El siete por ciento No sé más Cuatro mil Cuatro mil novecientos treinta y nueve euros Que se come el del seguro Del Mercedes clase S A mí realmente Lo único que me ha fastidiado Es estar un mes sin coche Ha tardado un mes Del dieciséis de junio Al No Del quince de junio Al dieciséis de julio Treinta y un días Para ser exactos Un mes Un mes De estos treinta y un días Se han tirado veinte días Esperando piezas Y los otros diez Pues a lo mejor Tres, cuatro De taller reparación Y el resto de llamadas Espera que pase el perito Espera que el seguro conteste No sé qué Trámites y burocracia Veinte días Esperando piezas Tesla Esto lo tenéis que mejorar Y ya lo había oído yo De varias personas Esto por ejemplo Le pasa a un taxista Guau En fin Sustitución Digo sustitución Recomendación Nota mental para Saul Ampliar el Plazo máximo De disfrute De un vehículo De sustitución En caso de accidente Con el seguro Ampliarlo a un mes Porque yo tenía Solo quince días Por seguro Que he tenido suerte Me daba igual Porque me he ido a España He estado quince días En España Y no he necesitado coche Y tal A mí me ha salido bien No he sufrido Pero oye Está bien ahí Apuntar esto Así que Así que ya está Esto es lo que hay De la reparación Dicho todo esto Cambio de sitio Que estoy con calor Tengo que cerrar las ventanillas Para que cada vez que pasen coches No se oiga el ruido De sus motores Voy a meterme en el garaje Que si está más fresco Hay menos ruido También hay menos luz Pero nos apañamos Y ahí os cuento Todos los detalles De qué va a pasar ahora Con el sorteo Bueno Tengo aquí como una sombra Así que hace que parezca Que me falta un trozo de cabeza Pero ya nos conocemos Y sabéis que no me falta Ningún trozo de cabeza Así que aprovecho Y os cuento Lo que os decía del sorteo El sorteo El sorteo es complicado De organizar Y no porque Sea imposible Obtener Conseguir Las autorizaciones Pertinentes Sino porque Llegar a ese punto En el cual La dirección general De ordenación del juego Te autoriza A efectuar el sorteo Es Tela Aquí Básicamente Hay que dar una serie De pasos Una serie de cosas Que tienen que prepararse Y bueno Pues eso lleva tiempo Pero está llevando Muchísimo más tiempo Del que yo pensaba Y del que pensábamos Fandín y yo Pues voy a poner un ejemplo Yo tengo mi coche Matriculado en Francia Yo lo compré en Francia Está mi nombre Está matriculado en Francia Los documentos del coche Están en francés Bueno pues ya está Entonces Cuando le consultamos A la dirección general De ordenación del juego Que Como querían Que acreditásemos La titularidad De los bienes Que estamos sorteando Nos dijeron Muy sencillo Vais al notario Y firmáis un acta De declaraciones Y además Presentáis la factura De compra del lingote Y la factura De compra del coche Y además El permiso de circulación Del coche Y un informe De la DGT Y ahí dijimos Un informe de la DGT Esto Es que el coche Está matriculado En Francia Entonces bueno Yo puedo presentar El permiso de circulación Francés Y un informe De la autoridad Equivarable Equivalente En Francia Y os lo traducimos Traducción jurada Si queréis Pero vamos El informe de la DGT En sí Este informe Que dice que el vehículo Está libre de cargas Que no está sujeto A ningún contrato De arrendamiento De leasing De nada Pues ese no No lo puedo entregar Poder entregar Algo equivalente En francés Y traducido Y dicen Ah no 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 El coche Tiene que estar matriculado En España Y me tienes que presentar El informe de la DGT Pues nada Pues habla con Tesla Pédele el certificado De origen De conformidad Del coche El COC Y tal Y pídete cita En la ITV Y entonces en la ITV Me tendré que pasar En la ITV De importación Que esto no es problema Porque lo iba a tener Que haber hecho igualmente Para ponerlo a nombre Del ganador Pero claro Aquí lo que pasa Es que en vez de poder Hacer el sorteo Ya Y luego cuando haya ganador Hacer estos trámites De matriculación del coche A nombre del ganador Aquí lo que hace Es que la Dirección General De Ordenación del Juego Es que me obliga A matricularlo en España Lo cual lleva semanas De papeleo Y de trámites Y una vez matriculado Ellos ya analizan El expediente Y deciden Si sí o no Me autorizan La celebración del sorteo Y una vez que lo sortee Pues después Tengo que volver A matricular el coche A nombre del ganador Están ambos añadiendo Muchísimas etapas administrativas Procesos burocráticos Que ralentizan todo Y que hacen que al final No haya podido Celebrar el sorteo Antes del verano Como yo quería De hecho lo llamaba Sorteo del verano Sino que ahora Encima con el mes de agosto Que se nos echa encima No voy a poder Hacer ningún trámite Con la administración Y nos vamos a septiembre Para matricular mi coche Es A mí me desespera La lentitud Y la excesiva carga Burocrático Administrativa Que tienes que comerte Para hacer estas cosas Pero ¿Qué queréis que os diga? Es lo que hay He ido al notario No sé cuántas veces Hemos hecho No sé cuántas decenas De gestiones Siempre hay algo más Que hacer Y encima claro Con cada fase de comunicación Con la Dirección General De Ordenación del Juego Para que yo les pregunte Oye ¿Os vale la traducción jurada? Y ellos me contesten No, no vale Tienes que matricularlo en España Es que hay palmas Tres, cuatro semanas O sea Esto es una locura Así que Seguir ahí Os mantener al corriente Este vuestro coche Ya está limpio Preparado Arreglado Funcionando Todo como nuevo Y lo seguiré usando Como mi coche de familia Durante este verano Y después A ver si con un poco de suerte Ya tengo todos los papeles Que quiere La Dirección General De Ordenación del Juego Y hacemos el sorteo Pero de Netze Vamos a conseguirlo A lo mejor será el sorteo El de Navidad Pero Espero que no llegue a tanto Pero vamos a hacer este sorteo Hombre Ya está Dicho todo esto Coche reparado Factura brutal De reparación Para el seguro del otro Por saltarse semáforos Y seguimos adelante Seguimos adelante Pasémonos todos A lo eléctrico Bueno ya me he pasado Pero pasaos vosotros A lo eléctrico Guau Guau Guau